Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Intentan secuestrar niña de nacionalidad francesa en Santo Domingo. Mira la niña donde viene ahí corriendo. Mira el muestro, 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 ahí va, ahí va. ¿Ese es lo mismo dos? Sí. Santo Domingo, moradores de la organización real denuncian que los delincuentes lo tienen al azote, siendo el último caso el supuesto intento de secuestro de una menor. Una cámara de seguridad grabó un momento en que dos ladrones perseguían a la niña de nacionalidad francesa, en un hecho ocurrido entre las 6 y las 7 de la noche del jueves, en la referida localidad. Al ver lo que pasaba, un supervisor miembro de una compañía de seguridad procedió de inmediato a dar seguridad a la infante, disparándole a los ladrones. Uno de estos cayó abatido en el ato. Hasta el momento, la policía nacional no ha dado con el paradero de los demás antisociales. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.